¿Qué onda, brother? Después de que la hipocresía le suda por los poros al presidente Bukele, después que los hackers han quedado al descubierto cómo es la charlatanería sinvergüenzada, el presidente Bukele que se indignaba por los 20 mil dólares que recibía siendo presidente el hermano de Funes, después que la bayuncada Sean se indignaba por los 20 mil que ellos mismos le asignaron a Claudio Ortiz. Hoy, desde Nayib hasta nuevas ideas de sus diputados, con la trompa cerrada, a raíz de que los ciberhackers comenzaron a publicar los sueldazos que el gobierno de Bukele le da a sus funcionarios con tal de que le encubran la corrupción que lidera Nayib Bukele y sus equitos como presidente. Ahora veamos lo siguiente. A raíz de esto viene Nayib porque estos señores de los ciberinteligencia SB apenas han abierto creo que hace dos días el tuit y salió corriendo Nayib a tuitearlo. ¿Por qué? Porque Nayib entró en pánico que la ciberinteligencia fuera a colocarle a las personas y a los comentarios las investigaciones que hace entonces Nayib para que no le publiquen estas cosas corrió a bloquear a los de ciberinteligencia. A los de ciberinteligencia dicen lo siguiente. Tengo miles de trofeos, pero creo que este era el único que quería, Ángel Di María. Y ahí dice Nayib Bukele, te hablo que hago, brother. Es que yo me siento orgulloso también que este tipo que un día, un día engañó a la población, nos jugó con nuestra esperanza y hoy solamente a la gente cuando piensa por Nayib se le viene la cara de Walter Araujo, Romeo Lemus, la Dania, el Cristian Guevara, el Willen Soriano. Es decir, a mí me dicen Nayib y la mente se me viene corrupción, saqueos. Eso es lo que se me viene. Se me viene Arena y el FMLN juntos porque cuando esos dos cogieron nació nuevas ideas. Así que ahí lo tiene. Yo sí puedo presumir. Incluso Nayib presumió que me había bloqueado. Eso nadie me lo quita. Ese logro nadie me lo quita a mí. Pero bueno, Nayib, ante el pánico que ha desatado, corrió a bloquear a la gente de Ciberinteligencia SB. Si usted quiere seguir a Ciberinteligencia SB, aquí puede, aquí usted puede ir a agregarlo. Mire, Ciberinteligencia SB. Así que hoy andan con todo, pero súper afligidos de todo lo que se ha desatado. También ellos han expuesto los números de teléfono de todos los youtubers que están a cargo de un plan estratégico como el de Walter Araujo para engañar a la población, para encubrir mentiras y para inventar cortinas de humo. Y hoy andan atacando a Claudio Ortiz porque no quieren hablar de esto. Walter Engo, vamos a ver con qué sale ahora. Pero mire, brother, ahí lo tiene usted. Estas cosas no los indignan a la población. No te indigna esto. No te indigna que a este maje le pagan a Nayib 41 mil dólares desde el gobierno. No les indignan esas cosas. Porque a mí sí me indignan este tipo de ondas. Sí me indignan. Bueno, en otras noticias, muchas personas siempre dicen, cuando yo les digo que de la corrupción de Nayib, me dicen, ¿y por qué no presentas esto a la fiscalía? Porque pasa lo siguiente. Estas personas van a presentar pruebas a la fiscalía y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Miren lo que sucede. Los que son denunciados son los funcionarios públicos. Ese es el problema. Porque hemos denunciado con nombre y apellido desde el presidente inconstitucional Nayib Bukele, los diputados, ministro Gustavo Villatoro. Ahí lo ve, brother. Ellos con pruebas. Porque ellos no solo van a denunciar, llevan pruebas a la fiscalía de la corrupción del gobierno de Bukele, de la corrupción de nuevas ideas, de la corrupción de que se da en las cárceles. ¿Y sabe qué? No los deja entrar la fiscalía. Entonces, cuando yo escucho un idiota, de estos youtubers medusas, que dice, ¿y por qué no llevan la prueba a la fiscalía? ¿Y cómo las van a llevar si cuando llevan pruebas ni los dejan entrar? Cuando tienen pruebas los mandan a matar, como hicieron con Alejandro Mason. Esto es lo que sucede y a esto le llaman libertad. A esto le llaman democracia. A esto le llaman. No, miren, discúlpeme, pero cuando estaba Arena, al menos hacía la pantomima que se investigaban entre ellos. Pero en el caso del fiscal que tenemos ahora, él no investiga a nadie, a nadie. Y por ello fuera. No, hombre, ya hubieran dado con todo jaque a estos señores de ciberinteligencia. Pero ellos han dejado como ridículos, como unos inoperantes, incompetentes al gobierno de Nayib. Y Nayib le hace decir el culo, por eso es que lo fue a bloquear enseguida. Así que, brother, esto se ha aprendido. Muchas gracias por todo. Oigan, ciberinteligencia, por ahí en redes sociales, andan diciendo de que si pueden averiguar cuánto el gobierno de Nayib le paga a Walter Engu a través de la publicidad que aparece ahí en su programa. Así anda diciendo la gente. Pero bueno, muchas gracias por todo. El día de mañana, en mi canal, el show de Nayib Bukele, traeremos a un especialista. Un especialista de estos casos. Oigan, así que no se lo vaya a perder. Con documentación vamos a desmontar todo. Así que el programa de mañana se lo vamos a dedicar a Ciberinteligencia FB, los campeones del pueblo. Hasta pronto.